Escuchen ustedes los nombres de los magistrados que declinaron en tan solo un año este caso. Francesca Silvestre, Vicky Chala, Idenice Catedral, Ismael Nehemiah, Deni Vera. Esta última alegó tener vínculos con abogados de los imputados. La última de las juezas fuera del caso, tras haber sido recusada, es Madelquis Franco. O sea, que suman casi 10 los que han conocido este caso. Bueno, está fuerte el narcotráfico aquí en este país. En otras informaciones, pues, inauguraron línea aérea con vuelo directo desde República Dominicana a Medellín, Colombia. Sky High Service, se llama. Servicios de aviación. Autoridades de República Dominicana no han participado en interrogatorios en Colombia de César el Abusador. Lo que quiere decir que ellos no tuvieron nada que ver con esa solicitud que la hizo directamente la DEA. Ya con eso, le están diciendo mentiroso al Procurador General de la República, que dijo que participó, que se debió un esfuerzo conjunto en una rueda de prensa que no fuera rueda de prensa. Fue una nota de prensa. ¿Por qué? Porque él dio unas declaraciones y no permitió preguntas y se fue inmediatamente. Crucio incluso un tanto parco y torpe al leer, porque para decir mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Eso lo dijo, pues, el que dirige las investigaciones y el que produjo, pues, el arresto cuando este hombre se encontraba en un lujoso hotel llamado Murano Élite, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Cartagena de Índi, que él se hizo famoso porque este tipo de gente, haciendo fiestas con chapeadoras, megadivas y demás. La investigación, dice el director de investigaciones criminales e Interpol de la Policía Colombiana, Fabio Hernán López Cruz, que él no ha tenido nunca contacto con las autoridades dominicanas. Lean ese informe que está ahí. Nunca ha tenido contacto. Eso es para hundirlo más, para que no sean mentirosos. Hasta el momento no hemos tenido esas correlaciones, pero yo creo que ellos ya tienen conocimiento. Posiblemente ha habido contactos telefónicos. Ay, ay, ay. Y escuchen lo que él dice como colofón. Con mucho gusto estamos a la disposición para hacerle dar a conocer la interlocución con alguna que otra autoridad dominicana. ¿Cómo estamos haciendo la cooperación directa e internacional con Marshall United States? Escuchen bien, cuando dijeron eso, puede venir aquí los Marshall, los agentes federales de Federal Bureau of Investigation y de la DEA, del Departamento de Narcóticos de los Estados Unidos. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Sí. ¿Qué lo tengo que decir en secreto? Sí. ¿El abusador habló de mandar el video? Sí, yo puse ayer unos audios. ¿Tú no viste el programa ayer? ¿Ayer? Sí, sí, yo puse esos audios de primicia aquí, todo el contenido de todas esas conversaciones. Ah, ok, yo pensé que tú no lo habías visto. Sí, 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 y lo analizamos. Chequéate en YouTube el análisis que yo hice. Lo hice ayer, comenzando el programa, ya tiene sobre las 8000 visitas ahí en Instagram, en la página de Telenor y demás. Obsérvalo. Oye, no es más fácil lo que me mencionar a mí. Ay, cuidado, que Dios te libre, porque a ti si te trancan, te desaparecen y te callan. Ya lo sabes, cuídate, que tú eres de los chiquitos, los chiquitos se lo comen. Bien, lo voy a dejar ahí para hacer un breve comentario el de hoy. Fíjense, es doloroso decir que vivimos en un narcoestado. No lo dije yo, lo dijo el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el año 2016. Después de esta llamadita les digo, buenas. Buenas noches, mi respeto y mi cariño. Igual, Eduard Hernández. Sí. No, viendo tu programa, que no me lo pierdo, pero hay un problema, que el televisor lo tengo alto de altura, y lo he tratado de subir y no se escucha gran cosa el programa. No me diga que todavía están con las redes, que esto... Oh, sí, 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 esto está transformándolo digitalmente. Atención, señor director, suba un poquito más. Dice la gente que lo tiene a todo, el volumen del televisor y que no se escucha bien. Gracias, Eduard Hernández, por decirme eso. Quédate ahí, Eduard, que entró tu llamadita. Dígame usted. Tú sabes que cuando... Dígame. Es para reportar eso mismo. Yo tengo el televisor estísimo y casi ni se oye. Y ahora en el programa anterior se oía durísimo. ¿Qué vaina es? Que supongo que esa vaina viene cuando la escucha bien en el programa. Bueno, a lo mejor hay un boicot, como estoy hablando, de César Emilio Peralta desde el FBI. Cuidado, que ese hombre está diciendo muchas cosas fuertes. Mándale a tumbar el audio rápido ahí. Hoy voy a tener que, cuidado, dejar de tratar el tema. Prometo que la voy a tratar por última vez hoy. Escuchen, y gracias a las personas que son celosas con este programa, reportando inmediatamente la sintonía. Buenas noches.